Estamos tratando de aquí en Primera Presión, tratando de entender qué es lo que sucede con el medio ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué la gente inicia estos incendios? A veces tratamos de ver que existen intenciones personales, están intenciones políticas también dentro de este escenario. Es una cosa de decir, ¡ay Dios mío! ¡Ay mi tierra! Se puede hablar con este tema, con Pilar Espinosa, ella es parte de Acción Ecológica. Y como siempre, Pilar, gracias por venir y bienvenida. Muchas gracias, Alexandra. Un saludo a toda la población boliviana, y especial al canal universitario que siempre abre las puertas para estos temas y colaborando para que realmente se respete la vida. Mi querida Pilar, lo decíamos, es muy triste lo que pasa. Hasta el momento creo que hay un poco más de 40 personas aprendidas por este delito. Los han encontrado en Fragantes, tal vez con pruebas que indican que ellos han iniciado fuegos en áreas forestales. Es terrible, Pilar. Mira, sí, dicen hasta 50 personas que han tomado presos, ¿no? Sí. Por esas causas. Pero no sé, yo soy escéptica en estas medidas, Alexandra. Está bien que los hayan tomado a los que ejecutan el incendio, pero ¿quiénes los mandan? Entonces... Es la pregunta de fondo, ¿no? Claro. Entonces la gente dice, ah, qué bien, ya está actuando la ley, estamos haciendo esto. Es como la cuestión del narcotráfico. Hay una cuestión que la voy a repetir del presidente de Colombia, este, ¿cómo se llama? Petro. Ya. Él cuando le dijeron, estás asumiendo a la presidencia, bueno, Estados Unidos y los demás países, va a luchar contra el narcotráfico, va a poner presos a todos los narcotraficantes de Colombia. Y él ha sido bien claro en su exposición y dijo, ¿qué me están pidiendo a los verdaderos narcotraficantes? Pues tendría que agarrar mis ministros, mis ejecutivos que están en la cuestión legislativa, en el parlamento, varios militares, varios... Pero hasta empresarios, señores, ¿quieren que los agarre realmente a los verdaderos que manejan este problema? ¿O quieren que agarre a los trabajadores, a los que producen, como siempre se ha hecho? ¿Quiénes serían estos? Entonces, en la cuestión del fuego, es igual. Agarran al hombre que va, le pagan, tú haces esto. ¿Por qué tú crees que los interesados de las grandes extensiones, hectáreas, millones de hectáreas que van a ser utilizadas, ya sea en ganadería, en agroindustria o la misma empresa minera del oro? Porque ahora ya no se puede decir los mineros, los obreros, los trabajadores mineros, ya no los asalariados. Eso ya ha quedado, como decíamos, las ideas hermosas de la utopía, de una igualdad en el mundo, de una felicidad eterna. No, yo creo que eso es lo malo. Que agarran a la gente que realmente son los ejecutores, pero a los pensantes, a los que realmente sacan el crédito de esas acciones. Quiero ver, señores, si van a agarrar a los señores solleros, que son los que mandan a hacer estas cuestiones, a los mineros. Los mineros, y les mando un mensaje desde estas pantallas, Alexandra. Señores mineros, aquí la juventud ha protestado contra sus acciones. Ha dicho no oro, no coca, agua sí, naturaleza sí, vida sí en sus marchas. Pero hay algo que los jóvenes también no les inculcan en sus universidades o en sus colegios. No les enseñan la verdadera historia. La historia de nuestro país, que muestra a los mineros como una clase trabajadora, una clase explotada, el asalariado. Los mineros han sido, Alexandra, la vanguardia de los cambios sociales en Bolivia. Eran el respeto durante la historia. Recordaremos a Domitila Chungara, que hizo, ha hecho huelgas, ¿te acuerdas? De hambre. Y gracias a eso, se cambió el proceso de dictaduras a democracia. Pero ahora, ¿qué sucede con ustedes, señores mineros? Han cambiado el rumbo de la historia por el dinero, por la acumulación del oro, por estar ustedes con sus familias o su grupo de su entorno con mucho dinero para contar a costa del oro. No, inclusive al Estado boliviano no le llega eso. Es una gente con los impuestos más bajos, ¿no? Pilar, claro, se habla de los mineros también, pero con los productores de coca también. Claro. Porque principalmente también son los primeros protagonistas en contaminar el medio ambiente. Claro, por eso digo, la coca, los señores verdaderos que manejan la batuta del narcotráfico, no están ahí como pizacocas, no están, no son los CEPES, como se lee en los libros, libros que han hecho sobre la cocaína y este problema tan grave en el mundo, porque no es solamente Bolivia. Sí. No, pero sí esas quemas están siendo bien dirigidas, y el Estado boliviano sabe muy bien qué pasa con eso. Por eso es que Acción Ecológica ha dicho que no sean cómplices con su silencio. ¿Por qué no realmente sancionan con las leyes, señores? Con las leyes del medio ambiente, no las leyes que se han creado posteriormente, en esta década pasada, donde por oportunismo querían solucionar la pobreza. ¿Sí o no? Y también hay algo, no nos olvidemos que mineros, la clase minera ha sido relocalizada antes del gobierno de Evo Morales, y ellos han sido los primeros colonos en nuestras selvas, sin tener ningún respeto, no los culpo, porque era gente que vivía en la mina, con los minerales, no conocían las selvas, eran del altiplano a la mina, de Oruro. Pero, ¿qué pasaban? Han avanzado, y sus hijos ahora son los cooperativistas, los empresarios, y siguen avasallando. Vamos a escribir con letras de sangre, con letras de la savia, de nuestra naturaleza, una nueva historia, una nueva historia donde para nosotros la vida se compra en un supermercado, o en el banco, Alexandra, aquí las leyes dicen que quien emana humos tóxicos al ambiente, aunque sea en su parcela privada, tiene que ser sancionado de seis a ocho años de cárcel. No tienen derecho a contaminar. Y hay algo más antes de terminar, Alexandra, me parece tan increíble el silencio de las sanciones internacionales por la emanación de humos, porque eso, en cada encuentro que ha habido a nivel internacional, nuestros gobiernos se han comprometido a no contaminar, con quemas, con chaqueos, con tala de árboles, contaminación de nuestros ríos. ¿Qué pasa con el humo? A grandes distancias con los vientos se trasladan. Estamos envenenando los pulmones de niños que están desarrollando sus pulmones, están desarrollando sus signos vitales, señores. Eso es un crimen, no solamente un ecocidio, o Alex, para los pobres animales que mueren millones por estos. Ahora dicen, son dos millones, tres millones. Por favor, ¿a quiénes quieren engañar? No se aprovechen de la ignorancia. Si han querido ser gobiernos, autoridades, progresistas, populistas, por favor, las bases para ayudar a una población, primero consiste en dar un trabajo honesto, en solucionar su economía, su estómago lleno. La educación es fundamental, universidades agrarias, universidad abierta para la población y la salud pública. Cuando ustedes solucionen esas bases, les vamos a creer que realmente están a favor de un pueblo, para que cambiemos este mundo que solamente es de mercado, que solamente se ve el dinero, el capital y el individualismo. Nuestras generaciones, desesperados salen, las generaciones futuras, queriendo que les garanticen el futuro, están los jóvenes, señores, en las calles, implorándoles medidas para que se deroguen todas las leyes, no una, dos, que veinte hectáreas, no se queme. No, señores, actúen realmente con la conciencia, con una conciencia humana para el futuro de nuestras generaciones. Los muchachos no se conforman con discursos de que aquí estamos ganando esto, que aquí estamos produciendo este desarrollo, este otro. No, ellos quieren la práctica, no solamente el discurso. Y además quieren algo. Nosotros hemos ido a esas marchas y lo que ellos quieren es que nuestro desarrollo sea sostenible, con respeto a la madre tierra, con respeto a las aguas, a la tierra, a nuestros bosques, a la vida silvestre y a la par de la ciencia, señores. No solamente de los investigadores nacionales, a nivel internacional, por las quemas en Bolivia, ya la ONU debería alzar las manos y querer solucionar, decirles, señores, basta, están contaminando el mundo. No solamente Bolivia, pero todos tienen una doble moral. Mira la muerte. Estamos viendo esas imágenes de una zona, tú me indicas dónde, donde están tratando de salvar a los animales de los incendios, Pilar. Mira, esto está llegando a Madidi, es San Buenaventura. Han llegado anoche esas imágenes donde muestran cómo los animalitos, ahí la señora explicaba, cómo ya no tienen ni bigotes. ¿Tiene audio esto? ¿Podemos escuchar? Tiene audio. ¿Podemos poner nuevamente el video con audio propio, por favor, y así escuchamos el audio ambiente? Adelante. ¿Segue el video? ¿Está llorando? Casi le he pisado, miren. Va, 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 va. Los animales así están muriendo, tiene su papá. Papá. ¿Dónde lo tiene? Está tomando. No, pero su bigote está quemando. Hay que, que el que viva hay que comer. Dale, 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 dale. ¿Ahorita lo pueden volver? Ya no, ya no nos metan, lo vayan a jugar. Ay, Dios, por Dios, esto nos rompe el corazón. Dios mío, ¿cómo podemos, podemos interesarnos más en el dinero? Es generar más este papelito verde, este papelito que nos vuelve locos a los seres humanos. Y estamos dejando de lado lo que realmente importa, el cuidado de la madre tierra. Dios mío, nuestros animalitos están muriendo, se están intoxicando, pero claro, usted dirá, son animales. Y los seres humanos también se están intoxicando por ese sector. Pilar, los niños están terriblemente afectados por esto, los pulmones no pueden respirar bien. Es, es un momento de, de emergencia. Es algo crítico, es crítico. Y como te digo, a nivel internacional, los derechos del niño ya deberían salir. ¿Cómo es posible que los niños espantados estén saliendo de las poblaciones? Y hay otra cosa, llegó una compañera de Suiza, que es de Acción Ecológica, que voluntariamente ha entrado a esta cuestión del Madrid y palos blancos y demás. Ha vuelto ella, va a retornar y si es posible la vamos a invitar para que escuche esta experiencia. Y ella dice, es tan hermosa la cultura boliviana. Yo he venido con tanta esperanza viendo a los autóctonos, a los indígenas de la selva. Pero desgraciadamente, la supuesta civilización, Pilar, yo que vengo de Suiza, no estoy de acuerdo que les pongan esa energía eléctrica y los famosos celulares. Esa gente, en lugares siempre en la selva, los poquitos que quedan, vivían tan felices, pero ya las poblaciones donde ha entrado ayudas, turismo, realmente los han enfermado. Porque ya ellos mismos son la mano para quemar. Para mí ha sido un dolor, porque queríamos apagar y había otra gente de la misma comunidad indígena que por atrás se estaban quemando en la noche. No puedo creer esa experiencia que he tenido, Pilar. Y solamente ellos pensaban, pagame, dame plata, eso. Cosa que en lugares más profundos la gente, ah no, realmente yo quisiera vivir, cambiaría a Suiza, a esas poblaciones donde vivían tan felices los indígenas. Pero supuestamente les damos desarrollo, civilización, sin pensar que la verdadera civilización son nuestras selvas, nuestras farmacias. Los científicos dicen que ni el 3% saben de la Amazonía, inclusive los animales que se integran. Y ahora con estas quemas, señores, ¿qué estamos haciendo? Estamos acabando con la vida. Estamos haciendo sangrar a la madre naturaleza. Los árboles se retuercen, se secan, su savia se seca. No solamente con la explotación de la soya, que absorben todos sus nutrientes, haciendo industria. Bolivia, dicen afuera, en los coseos que me llaman Pilar, hay muchos científicos, tengo compañeros en Francia que me dicen Pilar, Bolivia sería el ejemplo de producción de alimentos y no que el litio, que el gas, que los minerales. Tienen realmente una geografía de agua, de bosques, todos los climas. Seríamos los más felices si el gobierno realmente hiciera proyectos de este estilo. Y a eso me quería ir, que nuestras autoridades lastimosamente velan por intereses económicos personales, me atrevo a decir, intereses económicos que, entre comillas, están pro a nuestro país. Lo que pasa es que, Pilar, hay que analizar esto y la única manera como seres humanos de que nos escuchen, tal vez, es movilizándonos, tal vez, en este caso tú, con la acción ecológica, realizando protestas, marchas. Hoy hay una marcha, Pilar. Hay una marcha hoy a las 6 de la tarde en el estadio de Miraflores, señores. Va a ser un cabildo abierto que se llama a toda la población. Es varias organizaciones más de jóvenes que integran ahí. Jóvenes que se están revelando ante un sistema realmente que es sordo. No decimos de este gobierno nomás. Se han venido décadas de sorderas. Por ahí nos dicen, ¿no? Opositoras que están en contra de Luis Arce. No, estamos en contra del mal accionar de todas las autoridades que han pasado al mando del país. Está en la ficha y esto es para mañana, Pilar. Eso es para mañana. Es muy interesante porque va a estar la preservación de los bosques a nivel internacional. También están convocados. ¿A qué hora es esto? Esto es a las 11 y media de la mañana. Es en Achumani, en la calle 13. Sí. Bien. La invitación está hecha, Pilar. Y te agradezco mucho por estar aquí. Siempre contigo es bueno hablar sobre estos temas. Gracias. Gracias, Alexandra. Y de verdad, con los jóvenes, un gran ejemplo para un mundo nuevo. Gracias por Acción Ecológica. Gracias, Pilar Espinosa de Acción Ecológica con nosotros.